El comienzo del partido. Méndez con la pelota. Marangoli que la recupera para Independiente. Méndez otra vez. Febles está en posición adelantada. Y es oportuno ya observar como el número 18, Rizzi, que el otro día jugó sobre Gasparini. Hoy va a ir encima de Ricardo Bocchini. Pacheco lo buscaba a Febles. Enrique Marangoli. Delgado. Ricardo Giusti. Bocchini. Giusti. Reynoso. Marangoli. Fue con Franco Navarro, con Giusti. En el camino de Serra se viene Klausen. Ataca Independiente. Klausen que engancha. Llega Brito, también Frankovic. Y controla el arquero uruguayo. La primera jugada importante del partido para alguno de los dos equipos. La hicieron bien los jugadores de Independiente. Y con esfuerzo, Ricardo Giusti logró habilitar a Néstor Klausen. Y tengo toda la sensación, al margen de observar ahora al arquero Frankovic, el uruguayo, que está en el piso, que Néstor Klausen camina y corre con alguna dificultad. Ven ustedes entonces nuevamente la jugada en la que queda lesionado el arquero uruguayo Frankovic después que Giusti habilitará a Néstor Klausen. Allí está Frankovic. El arquero uruguayo siendo atendido, ya recuperado. Y si Ramón Bousada lo encuentra Klausen, Klausen quedó lesionado en la jugada. Se está tomando en la entrepierna Klausen. Ahora vuelve. Allí, corriendo. Ve que no corre bien. Dos minutos del primer tiempo en Avellaneda. Independiente y el Táchira igualan cero a cero. Está televisando Canal 9. Y una importante red de canales del interior del país. Nieto juega con Rizzi. Rizzi con Méndez. A este lo viene a marcar a Enrique. Al piso Enrique. Al saque de costado que va a hacer Pacheco. Marangoni. Enrique otra vez. Reynoso. Klausen. Pica Reynoso. Lo tiene cerca Bocchini. Reynoso. Ya vamos a estar con las formaciones de Independiente y el Táchira. Espera Franco Navarro. Marangoni. Becerra. Había infracción que favorece a Independiente. Indirecto que marca el señor Lucio González. El aliento para Independiente. Independiente. Frankovic. Frankovic. Ubicando la barrera recostado sobre su palo derecho. Le va a dar Klausen. En la barrera está Miguel González. Frente a la pelota Maldonado. Barberón y Klausen. Es indirecto la barrera más atrás. Barberón que la toca. Klausen que le pega. Dio en la barrera. Viene entrando el paraguayo Delgado. Delgado. El cabezazo de Franco Navarro. Había posición adelantada. Había posición adelantada de los hombres de Independiente marcada por el juez de línea, Escobar. Ahí está el disparo de Néstor Klausen, el rebote en la barrera y un muy buen centro del paraguayo Delgado. Más allá de que no hubieran podido concretar sus compañeros Navarro y Barberón. Fue muy bueno el centro de Delgado. Esta es la formación de Independiente. Hoy aquí, ante el Táchira. Islas, Klausen, Monzón, Delgado, Enrique, Justi, Marangoni, Bocchini, Reynoso, Navarro y Barberón. El toque de Monzón, Islas, Enrique, Pide Justi, sigue atacando Justi, Marangoni, abierto Klausen. Allí está Klausen, la perdió. El Táchira forma hoy aquí, ante Independiente, con Frankovich, Pacheco, Brito, Arnulfo Becerra y Adolfo Becerra. Rizzi, Nieto, Méndez y Maldonado, los cuatro en la mitad de la cancha. Arriba, Febles y Miguel González. Hay muchas parejas en este partido. Independiente ha salido decidido a apretarlo al Táchira contra su área. Digo que hay muchas parejas porque el equipo venezolano está jugando con stopper y libero, pero también haciendo hombre en el fondo a todos los jugadores de Independiente. El que juega libre es el número tres, Brito, el más alto, el más negro. Además están... Se va Reynoso, lo va a cruzar Brito, no llega, sigue Reynoso. Por adentro viene Franco Navarro, enganchó otra vez Reynoso. Es buena la de Reynoso, el centro, la va a recuperar el Riojano. Y se cayó. Adolfo Becerra, Febles, y se va en el contraataque el equipo venezolano. Sigue atacando Febles, por adentro Miguel González. La adelantó mucho el paraguayo. Maldonado. Sigue Maldonado. González, está habilitado, Islas al piso. La controló el arquero de Independiente. El jugador más importante que tienen los venezolanos es el número diez, Maldonado. Y no había posición adelantada de los jugadores visitantes. Es un partido atractivo, entretenido. Reynoso. Clausen. Chigusti. La pide Enrique. Abierto en la izquierda. Marangoni. Delgado. Hacia adentro para Barberón. Pachico que corre. Enrique. Delgado. Marangoni. Bocchini. Sigue Bocchini. El pase para Barberón. Puede ser Barberón. Achica Frankovic. El arquero. Qué extraordinaria pelota que puso Ricardo Bocchini. Para Alejandro Barberón. Allí la ven ustedes nuevamente. Después de haber saltado para evitar el guadañazo. Excelente lo de Bocchini. No pudo concretar. Se equivocó Barberón. Reynoso que le va a pegar. Reynoso. La llegada de Marangoni. Delgado. Se lo perdió Independiente otra vez. Otra oportunidad. El córner fue de Reynoso. Y el paraguayo. Después que la pelota hubiera picado. La cabeció por encima del travesaño. Y digo esto porque Delgado tenía todo el arco para elegir. Cabeció mal. Independiente se está acercando cada vez más. Y Frankovic ya tuvo que detener una pelota que tenía claro destino de gol. Ocho minutos del primer tiempo en Avellaneda. Independiente. Y el Táchira igualan cero a cero. Monzón. Cláusen para Islas. Marangoni. Sigue Marangoni. Frente a Maldonado. Se la lleva el capitán de Independiente. Cláusen. Giusti. Franco Navarro. Lo marca Becerra. Giusti, Brito. Maldonado. Aquí espera Febles. Nieto. Marangoni que lucha. Había infracción. Según el árbitro del partido de Claudio Marangoni. Hay una interesante tarea del número 9 del equipo venezolano Febles. Que en lugar de quedarse amurado adelante junto a Delgado. Mientras Miguel González queda con Monzón. Retrocede unos metros y complica la tarea de los marcadores centrales de Independiente. Ya lo hizo moviéndose no solamente por el sector central. Brito Nieto. Allí está Becerra. La perdió. Cláusen. Reynoso. Adolfo Becerra es el marcador lateral de la Unión Deportiva Táchira. Para González. Infracción entiende el árbitro paraguayo de Monzón contra González que quedó en el piso. En el área espera Febles. A ella va Méndez. Está llegando Maldonado y el stopper. Arnulfo Becerra. Nieto. La pelota dio en Giusti. Delgado. Bocini. Nieto. Para Febles. Pico y se va. Es líder en el grupo número uno de la Copa Libertadores de América, Rosario Central. Con ocho unidades. Independiente y el Táchira están en la segunda posición con cinco. Méndez. Sigue Méndez. Lo tomó Claudio Marangoni. Los suplentes de Independiente. Vargas, Lozano, Ríos, Rui Díaz y Merlini. Hubo tarjeta amarilla para Claudio Marangoni. Acomodó la pelota Nieto. También está González. Desde atrás llega Adolfo Becerra. El tiro libre es para el Táchira. También está Brito. Brito que le pega Islas. Los suplentes del Táchira. Faciana. Vera. Tarazona. Samuel. Y Arroyo. Sigue Bocchini. Otra vez Bocchini. Justi. Enrique. Por adentro Navarro. Pegó en Pacheco. Habrá tiro de esquina para Independiente. Y le va a pegar desde la punta izquierda Reynoso. El que acomodó la pelota fue Enrique. Pero lo deja Reynoso. En el primer palo Marangoni. Lo saben los jugadores venezolanos. Y pusieron dos hombres a marcar allí. Sí, pero se les complica igual, Fernando. Porque va Justi junto con Marangoni. Y hay cuatro venezolanos contra dos argentinos. Y la pelota cae siempre ahí. La pide Bocchini corto. Allí está Ricardo Bocchini. Sigue Bocchini. Habrá nuevo tiro de esquina. Cedido en esta ocasión por Méndez. Aquí le pega Reynoso. En el primer palo está siempre Marangoni. Allí muy cerca de Bocchini. Reynoso. El cabellazo. La entrada de Franco Navarro. Y habrá lateral para Independiente. Lo cedió Maldonado. El tercer tiro de esquina favorable a Independiente. Y no le pudo entrar de lleno Franco Navarro. Salvo Maldonado sobre la raya. Lo cedió Maldonado. 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 El caño a Reynoso. La recupera para Independiente su capitán Marangoni. Reynoso. Abierto a la derecha. Casi como un puntelo Clausen. Allá va Clausen. Por adentro Franco Navarro. La diagonal de Barberón. Por atrás entra Enrique. Le tocó la pelota Becerra. Ahora había infracción cometida por Reynoso. Contra el número 5 Nieto. Independiente tuvo tres oportunidades por el lateral que ocupa Clausen y también Reynoso. En las tres oportunidades le faltó definición. Ojo, ojo que Francovi le pega. Daniel Francović. No llegó al área. Marangoni, Clausen. Reynoso. Marangoni. Ricardo Giusti. Delgado. Enrique. Ataca Independiente. La pide Giusti. La cortó Maldonado. La recupera Barberón para Independiente. Le cometió infracción Maldonado. Barberón, rápido. Giusti. Bocini. Pegó en Rizzi. Se lleva la pelota Méndez. Largo el pelotazo para González. Está habilitado. Se recupera Monzón. Tocó la pelota Monzón. Y ahora tiro de esquina para la Unión Táchira. Adrián Paenza. Siguen los problemas para Independiente. Cada vez que el equipo venezolano quiere ingresar entre Monzón y Delgado. Con desinteligencias. No definen, ustedes pueden advertir, no definen cuál es el jugador que deben tomar cada uno. Cuál es la responsabilidad de cada uno. Le va a pegar Miguel González. Se mueve Febles en el área. González. Islas y habrá nuevo tiro de esquina. Ahora lo va a realizar Méndez desde la punta izquierda. González viene al área. En ella están Febles. Y el número dos, Arnulfo Becerra. También llega Maldonado. Giusti va encima de Arnulfo Becerra. Y Malangoni encima de Méndez. Él envió la salida de Islas con los puños. Pacheco. Pacheco. Quince minutos, cincuenta segundos del primer tiempo. Independiente y el Táchira igualan cero a cero. Enrique, Claudio Marangoni. Espera la pelota Carlos Enrique. Barberón marca Pacheco. Lucha Pacheco. Comete infracción. El número trece del Táchira. Y el tiro libre lo quiere hacer rápidamente Bocchini. Enrique. Con la derecha. Marangoni. Puede ser. Marangoni. El rebote la va a buscar Franco Navarro. Tiro de esquina para Independiente. Ahora Barberón desde la derecha. Con Marangoni. Siempre el primer palo. Barberón sale Frankovich con los puños. Advertido el Táchira que siempre en la pelota viene el primer palo. González. Justi que busca recuperar. González. Reynoso. Un nuevo tiro de esquina. Es buena la actitud de los jugadores de Independiente que cuando llegan cerca del área aprietan, ahogan y obligan a la imprecisión y al error del equipo venezolano. Ahora Reynoso. Sale Frankovich otra vez. Con los puños para Clausen. Clausen. Y en pantalla nuevamente la oportunidad que tiene la gente de Independiente esta vez con la volea de Néstor Clausen. Que le pegó muy abajo a la pelota. Patió exigido. El número 3 de Independiente. Canal 9 Libertad y una extensa red de canales del interior del país siguiendo la Copa Libertadores de América. Clausen. Independiente y el Táchira igualan 0 a 0. Maldonado. Picó Febles. Sigue Maldonado. Iba para Febles. No lo entendió. El 9. El 9. San Juan juega con Enrique. Este grupo número 1 de la Copa Libertadores se va a completar el próximo domingo con los encuentros que van a jugar aquí en Avellaneda. Independiente y Rosario Central. Y en Mérida, el Estudiantes de Mérida frente a la Unión Táchira. Reynoso. Barberón. Picaba Marangoni por detrás de Barberón. Sigue Reynoso. Ricardo Bocchini. Buscó el caño. Sigue Bocchini. Uno más. Sigue Bocchini. Buena pelota para Clausen. Los aplausos son para Ricardo Bocchini. Fernando y son merecidos esos aplausos. Porque Bocchini, una vez que logra sacarse la marca de encima, ustedes saben que en la gambeta corta es muy difícil pararlo a pesar de los badañazos que le tiran. Después mete unos estiletazos, tanto para la izquierda como para la derecha, que hasta el momento no pudieron ser aprovechados. Recién por Clausen, antes había sido Barberón. Mendes cubre la pelota. Enrique se la roba. La juega con Marangoni. Al piso va Maldonado. Barberón. Barberón. Enrique. Marangoni. El pie levantado de Nieto. Delgado Marangoni. 20 minutos del primer tiempo. Independiente y el Táchira igualan 0 a 0. Marangoni. Rizzi. Marangoni. Barberón. Bocchini. Por adentro Navarro. También pide Reynoso. Sigue Bocchini. Lo tiene cerca Marangoni. Puede ser. Marangoni. Frankovic. Y fue difícil esa pelota para el arquero Frankovic. Porque picó un instante antes que llegara a la mano del arquero. Allí lo ven ustedes a Marangoni. Y también la atajada del uruguayo. Fernando, la gente del Táchira sabe que Independiente en cada pelota que vino desde las esquinas. Puso a Marangoni en el primer palo también Justi. Sin embargo, Independiente insiste y sigue complicando a pesar de eso. Febles. Lo cruza Clausen. Es para Independiente. Clausen para Franco Navarro. Allí va el peruano. Bueno, en el camino Becerra. Sigue Navarro. Le marca Nieto. El envío está llegando Enrique. La pelota no se fue. Enrique. Ahora hay falta. Bocchini. Pacheco. El cabezazo de Reynoso. Maldonado. Rogelio Delgado. El paraguayo que juega para Independiente. Marangoni. La tocó para Ricardo Giusti. Se hace lenta la salida por parte de los jugadores del Táchira. Brito. Delgado. Delgado. Había posición adelantada de los jugadores del Táchira. No. Esa sí no era posición adelantada, sino una infracción que no advertimos. Enrique. Maldonado. Sigue Maldonado. Clausen. Maldonado. Febles. Para González está en posición adelantada. Ahora sí. Lo marcó el señor Barrientos, colaborador del árbitro del encuentro del señor Luis González. Bochini. Maldonado. Sigue la maneja del Unión Táchira. Jugó para Febles. Mozón que cae. Sale Islas. Jugó el arquero de Independiente. Y es peligroso el Táchira, Fernando, cuando la pelota pasa por los pies del número 10, Maldonado. Porque aprovecha, aprovecha a Febles y también a Miguel González, que son los dos hombres de punta. Y lo hace bien. Atacan poco o contraatacan poco, pero cuando lo hacen son muy peligrosos. Fernando Niembro. Reynoso. Giusti. Falta de brito. Ley de ventaja. Era ley de ventaja. Marangoni. Franco Navarro. Claudio Marangoni. Giusti. La dejó en los pies de Bochini. El toque para Reynoso. Lo tiene cerca Giusti. El taco para Bochini. Es buena la jugada. Infracción de Rizzi. Es tiro libre para Independiente. Acomoda la pelota Reynoso y también Klausen. Allí está Barberón. Con las manos en la cintura. Frankovic acomoda esa barrera. Tirado sobre su palo izquierdo. Barberón, Klausen. Un poco más atrás, Enrique. Maldonado. Para el tarjeta amarilla. La amenaza del señor González. Es para un zurdo. Le pega un derecho el Reynoso. Frankovic. En el tiro de esquina, Gerardo Reynoso para Independiente. Antes que Giusti Becerra. González en el borde del área. La perdió Enrique. Becerra, Marangoni. Hiciste Marangoni. La juega para Klausen. Le falta precisión a Independiente. Hay una muy buena tarea de Claudio Marangoni. En la mitad de la cancha. Ahora, ustedes vieron el tiro de Reynoso y la atajada de Frankovic. Cuando todos esperábamos, seguramente el arquero también, el disparo de Alejandro Barberón. La posición era para un zurdo. Insisto, con la muy buena actuación de Marangoni en la mitad de la cancha para Independiente. Febles que tocaba la pelota para Méndez. Enrique que lucha. Marangoni que pelea. La toca para Giusti, para Reynoso, para Klausen, para Bocchini. Toca Independiente. Va para Enrique. Delgado, Marangoni. Lo busca a Barberón. Enrique. Otra vez Barberón. Lo marca Maldonado. Pegó en Maldonado y habrá tiro de esquina para Independiente. 26 minutos del primer tiempo en Avellaneda por el grupo número uno de la Copa Libertadores de América. Independiente y el Táchira igualan 0 a 0. Le va a pegar Reynoso. Reynoso viene buscando Franco Navarro, Brito. González. Rizzi. Giusti Bocchini. Barberón. Sigue Barberón. Y ahí ven ustedes la jugada de Alejandro Barberón. Hace una muy bien. Y después a lo mejor tendría que haber jugado con el peruano Franco Navarro. Le pegó cayéndose. Yo creo que ahí también hay otra de las claves para que Independiente no esté en ventaja. No han tenido una producción de alto nivel. Ni Navarro ni Barberón e Independiente los necesita. Marangoni. Néstor Clausen. Rizzi. Becerra. Maldonado. Marangoni que la recupera para Independiente. Giusti. Si lo ve a Enrique, aquí está Enrique. Sin Enrique. Puede ser. Enrique. Nieto que tocó la pelota para Méndez. Giusti que la recupera para Independiente. Se fue. Pacheco. Enrique. Nieto. Marangoni Maldonado. Se la lleva Marangoni. Reynoso. La va a buscar Franco Navarro. Llega Barberón. El toque, Frankovich. El toque fue de Nieto. Y casi el propio Nieto, el número 5 de la Unión Deportiva, Táchira, genera una situación de riesgo, de hecho la generó, frente a Frankovich cuando apuraba Franco Navarro y la pelota parecía perdida. Monson Marangoni. Reynoso. Ataca Independiente. El toque para Barberón. Sigue Barberón. La tocó Pacheco. Sigue Barberón. Va Franco Navarro. La tocaba Becerra. Febles viene a buscar. En la marca Klausen la recupera Monson para Independiente. La juega para Reynoso. Ataca Independiente. Marangoni. Enrique. 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 La tocó hacia el medio. La llegada de Reynoso. Franco Navarro. Bochini que viene. Frankovich. Y después Becerra. Qué buena. Qué buena. Qué buena que fue esta jugada de la gente de Independiente con Carlos Enrique. El toque hacia atrás de Franco Navarro. Y Bochini que le pega como viene y encima de Zurda obligando otra vez a Franco. El aliento es para Independiente. Le va a pegar Barberón. González. Delgado. Brito. Se la lleva González. Sigue González. Con la mano se la llevaba el jugador argentino. Se lo está señalando aquí el juez de línea. Ven. Aquí. El señor Barrientos al árbitro del partido que no lo advirtió. Está lesionado González. Y Enrique. 30 minutos 15 segundos del primer tiempo. En Avellaneda por el grupo número uno de la Copa Libertadores de América. Independiente y el Táchira igualan 0 a 0. Adrián Paenza. Sigue buscando Independiente por distintas vías. Y con algunas producciones buenas. Tal es el caso de Marangoni. Mientras ustedes observan como Miguel González se llevaba la pelota con la mano. Y después al disputar la pelota con Carlos Enrique. El choque. Y es por eso que quedan los dos jugadores lesionados. Miguel González que juega para el Táchira siendo argentino. Y Carlos Enrique. Pero digo que Independiente tiene producciones desparejas individuales. Respuestas individuales desparejas. De todas maneras ha sido más que el equipo venezolano. Lo que le ha faltado es la precisión para concretar en el marcador. Aquello que genera y que potencialmente uno advierte que es más que el equipo venezolano. Fernando Niembro es el relator de Canal 9 y a través de Canal 9 para todo el país. Está muy dolorido Enrique. Siendo atendido por el doctor Fernández Snor. Cuando vemos a González que se recupera. Y por Nilo Bonell. Miguel González. Enrique. En el tiro libre Marangoni. Barberón. Llega Justi. La tocó rápido para Reynoso. Devolvía para Justi. Llega Clausen. La recupera para Independiente. Reynoso. Está marcando Becerra. Lucha Reynoso. Sigue el riojano. Becerra. Maldonado. La juega para Méndez. Enrique. Marangoni. Reynoso. Pegó en Brito. Allí está el libro de la Unión Táchira. Para Febles. Picó González. Se ponía en posición adelantada. Entre Justi y Clausen roban la pelota. Bochini que la pisa. Maldonado que se la lleva. Clausen que no le alcanza a pellizcar. Sí, Marangoni. Navarro. El toque de Rizzi, Brito. Frankovic. Enrique tiene inconvenientes. En la pierna izquierda. Allí está. Observen ustedes. Recién le decía a Pastoriza que esperara un minutito. Pero va a entrar Ríos en Independiente. Bochini. Reynoso. Clausen. Bochini que la recupera. El caño a Maldonado. Sigue Ricardo Bochini. Barberón. El taco. Llega Franco Navarro. Gol de Independiente. Franco Navarro a los 33 minutos 30. Independiente 1. Unión Táchira 0. Y es de excelente factura el gol de Independiente. En donde sí aparecen en toda la dimensión de lo que su equipo los necesita. Alejandro Barberón con ese taco. Y después la definición contraanticipando del peruano Franco Navarro. Allí está. En cuanto aparecieron los dos Independientes, logró lo que merecía. El gol. Se va Enrique. Entró Ríos en Independiente. Independiente. Gana 1 a 0 al Táchira. Reynoso. Reynoso. Francovic la pierde y la recupera. 34 minutos y medio. En Avellaneda gana Independiente. Clausen. Nieto. González. Méndez. Giusti. Febles. Clausen. Otra vez Clausen. Giusti. Cayó el hombro de Independiente. Méndez con la pelota. Marangoni que lucha. Giusti. Muy bueno en la recuperación de la pelota. El trabajo del número 8 de Independiente. Islas. Ríos. Giusti. Delgado. Marangoni. Ricardo Giusti. Marangoni. Bochini. Becerra. El paraguayo Delgado. Ricardo Giusti. Klausen. 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 Marangoni Giusti. El toque para Reynoso. Bochini. Recupera Méndez para el Táchira. Lucha Bochini. Sigue Méndez. Picaba González. Marangoni. Reynoso. Ricardo Bochini. Reynoso. Picó Barberón. Reynoso. Y claro. Reynoso. Canal 9 Libertad. Está televisando la Copa Libertadores de América. Con una importantísima red de canales del interior del país. En Avellaneda. Independiente. Le está ganando al Táchira. 1 a 0. Gol marcado por Franco Navarro. Le falta claridad a Gerardo Reynoso en el momento que tiene que decidir él y no Bochini. El toque final. ¿Hacia quién? Ha optado en general mal el Riojano hasta aquí. Marangoni. Sigue Marangoni. Espera Reynoso. El toque para Giusti. Si abre Klausen. Allí está Bochini. Sigue Bochini. Picó Klausen. Klausen. Frankovic. Cuando llegaba Franco Navarro. Es notable la capacidad de Bochini para inventar un pase en profundidad. Cuando nada hacía presumir que Klausen iba a poder llegar a esa pelota. Casi frenándose le pone la pelota número 10 de Independiente. Hay falta de Ríos contra Febles. Con esta victoria parcial Independiente está segundo en el grupo número uno de la Copa Libertadores. Brito González. Brito tocó Marangoni. Bocini. Independiente ahora tiene 7 unidades. Central una más. El Táchira con este resultado queda fuera de competencia al igual que el Estudiantes de Mérida. Brito. Nieto. El toque de Ricardo Giusti. Ríos. Reynoso. Para Klausen. Bochini. Bochini. Sigue Bochini. Bochini para Barberón. Lo cubre Pacheco. Había infracción de Barberón contra Pacheco. Y vale la pena destacar, Fernando, que en esta jugada de Bochini, él le pone la pelota en profundidad a Alejandro Barberón. Pero hay otros dos jugadores de Independiente que también son protagonistas en la jugada, aunque no tan visibles, un poco más anónimos. Son Franco Navarro y Gerardo Reynoso que picando al revés que Barberón, se llevan a la gente, distraen la marca y le permiten a Bochini poder elegir, poder decidir. Rizzi. Pone la pelota para Becerra. Este es el que la pierde. Klausen. La pone dentro de la cancha jugándola para Reynoso. Ricardo Giusti. Está ganando Independiente, 1 a 0. Marangoni. Maldonado. Pico González. Se ponía en posición adelantada. Méndez. Febles. Marangoni que lucha, quita, roba. Allí está el capitán de Independiente. La tocó para Barberón. Acompaña a Navarro. Sigue Barberón. Por adentro Franco Navarro tocó la pelota Pacheco. Está equivocado el árbitro. O por lo menos en mi concepto está equivocado porque para mí lo tocó Pacheco. El árbitro dice que dio en Barberón y es saque de arco que favorece a la Unión Táchira. Remarquemos una vez más, Fernando, la tarea de este jugador que va a recibir la pelota. El mejor jugador de Independiente. El mejor jugador de Independiente. Marangoni. Ricardo Giusti. Barberón. Maldonado. Franco Navarro. Pacheco. Ríos. Reynoso. Arriba Barberón. Reynoso. Le pegó Becerra. Arnulfo. Clausen. No alcanzó Bocini. Sí, Becerra. Adolfo Becerra. Ricardo Giusti que recupera la pelota. La juega con Clausen. La pide Franco Navarro. El envío de Clausen. El cabezazo de Benito. Pasamos en 12 segundos los 40 minutos. Independiente gana 1 a 0. Monzón. Marangoni. Marangoni. Nieto Méndez. El que ataca ahora es el Táchira. Nieto. En el camino delgado. Cubre Ríos. Abrazaque de arco para Independiente. Es clave el partido del próximo domingo. Cuando vemos al capitán de Independiente Claudio Marangoni. Aquí definen el grupo número 1 de la Copa Libertadores de América. Rosario Central e Independiente. Marangoni. Giusti. Reynoso. Ataca Ríos. Se abre Barberón. Ricardo Bocchini. Se acerca Reynoso. Sigue Bocchini. Ríos. Marangoni. Para Clausen. Giusti. Otra vez Giusti. Clausen. Está esperando Franco Navarro. El goleador del partido alcanza a cabecear la pelota. Y abrazaque de arco para el Táchira. Allí está Franco Navarro. También en imagen Frankovich. Que algo le marcaba a sus compañeros de defensa. Pacheco. Pacheco. Ríos que deja picar. Y juega con Islas. Y en la tarea de su medio campo. Marangoni. Giusti. Bocchini. A quien se le sumó casi permanentemente el jugador que ahora va a recibir la pelota. Néstor Clausen. Independiente. Justifica. Este triunfo parcial por 1 a 0. De quien fue más. El local. Clausen. Reynoso. Buena pelota. Aquí ataca Clausen. Por adentro Franco Navarro. También está llegando Barberón. Barberón que le pega. Y un Pacheco. Y habrá tiro de esquina. Quedó en el piso Barberón. Que ya vuelve. Observamos la repetición cuando ataca Clausen. Clausen. Reynoso. Va a buscar Clausen. Brito. Ricardo Bocchini. Amaga. La tocó para Franco Navarro. Excelente el pase. Reynoso. Puede ser. Frankovich. Reynoso otra vez. Gol. Gol. De Independiente. Gerardo Reynoso a los 43. Independiente 2. Tachiracero. Qué buen gol. Qué golazo habría que decir. Más allá. Más allá. Del arquero Frankovich. Que interviene. Evitando que Reynoso convierte en primera instancia. Pero la jugada. El pase de Bocchini. Para Franco Navarro. La jugada del peruano. Y después Reynoso. En dos oportunidades. Ponen el partido 2 a 0. Ustedes tienen. Otra vez. Otra vez. En pantalla. Más que decir el gol de Independiente. Debería decir el pase de Ricardo Bocchini. Un verdadero lujo para el partido. Y para cualquier degustador del fútbol. Hay inconvenientes con el árbitro del partido. Con uno de los jueces. El de línea. Escobar. Y Méndez. Fue advertido el árbitro. El señor Lucio González. Hubo tarjeta amarilla para Méndez. Independiente. Le está ganando al Táchira 2 a 0. Los goleadores. Franco Navarro y Reynoso. Febles. Méndez. El capitán Nieto. Restan 20 segundos. Para terminar el primer tiempo. Corre Franco Navarro. Sigue Franco Navarro. Cometiendo infracción según el árbitro. Rizzi. Sigue Rizzi. Miguel González. De aquí en más. Tiempo adicionado al reglamentario. Quedó lesionado Miguel González. ¡Miguel González! ¡Miguel González! ¡Miguel González! Y me parece oportuno señalar la seriedad con la que Independiente encaró este partido. Con dientes apretados, disputando todas las pelotas, entregando todo y sacando una ventaja en el marcador que se ajusta con el desarrollo del partido y lo pone Independiente en condición inmejorable para enfrentar a Central. Sigue Febles, quita Monzón, busca Navarro, picó Barberón. La pelota para Barberón. Lo corre Pacheco, por adentro Navarro. Hizo la diagonal, lo dejó a Giusti. Giusti la toca para Ríos. Ríos reemplazó a Enrique lesionado durante el desarrollo de este primer tiempo. Sigue Giusti. Marangoni. Bochini. El toque para Giusti. Se luce Independiente. Clausen. Reynoso. Lapide Navarro. Méndez. Marangoni. Bochini. Reynoso. Bochini. Sigue Bochini. Bochini. Y... Los aplausos son para Independiente. Y los aplausos también Fernando Niembro tendrían que ser para esta pared que fueron levantando entre Bochini Gerardo Reynoso. Le faltó la puntada final como para que en este momento la gente de Independiente en lugar de gritar Bo Bochini gritara gol. Una muy bonita jugada. El reconocimiento para Ricardo Bochini de los hinchas de Independiente. Marangoni. Giusti. Clausen. González vuelve justo en el momento. Qué error del árbitro. Lo habilitó a ingresar en el campo de juego en el momento en que Clausen intentaba recoger esa pelota. Monzón. Delgado. Risi. El final. Final del primer tiempo en Avellaneda. Independiente le está ganando al Táchira por dos tantos contra cero. Allí se va Ricardo Bochini charlando con Delgado. Navarro a los 33 minutos 30. Y Reynoso a los 43.10. Autores de los goles de esta victoria parcial de Independiente en Avellaneda. Independiente 2. Táchira 0. La Copa Libertadores de América. Grupo número uno. Rosario Central es el líder. Independiente. Enfrenta esta tarde aquí en Avellaneda al Táchira. Está por comenzar el segundo tiempo. Y le gana 2 a 0. Barberón. Ríos. Que en el primer tiempo. Durante el desarrollo del primer tiempo. Reemplazó a Enrique lesionado. Pacheco tocó la pelota. Barberón. Se la lleva Barberón. Independiente busca el tercero. Sigue Barberón. Llega Justi. La va a buscar Clausen. Clausen. El rebote en Nieto. Brissi. Brissi. Nieto. Clausen. Justi. Reynoso. Néstor Clausen. Sigue Clausen. Lo marca Becerra. Clausen. Se tiraba en palomita Barberón. Clausen ya tuvo una oportunidad para pegarle al arco hace un ratito. Después vino a recuperar la pelota a la mitad de la cancha. Y después pateó ese centro para que Independiente tuviera la chance del tercero. Barberón. Clausen. Otra vez para Barberón. Está habilitado. Está pidiendo Reynoso. Si lo ve puede ser. Barberón. Llega Franco Navarro también. Bocchini. Bocchini. El remate. Gol. El remate. Se había ido la pelota cuando Ricardo Bocchini la alcanza. Después que hiciera esa magnífica jugada Barberón que no estaba en posición adelantada. Bocchini la alcanzó cuando estaba afuera. Navarro. Veserra. Un minuto 53 segundos del segundo tiempo. Y ya tuvo tres chances Independiente. De entrada Barberón. después la de recién después ante el centro de Clausen y esta que terminó con la red la pelota en la red y no valía Méndez se llevaba la pelota a Franco Navarro infracción de Ricardo Giusti Independiente está ganando 2 a 0 Navarro a los 33 minutos Reynoso a los 43 de la etapa inicial sigue Brito lo marca Marangoni no lo alcanzó, si Méndez Pecan Giusti, al piso Clausen Febles Clausen Amaga Clausen Febles que la roba Clausen que lucha Pecan Giusti, estaba cometiendo infracción el jugador de Independiente estiro libre para la Unión Táchira que pierde 2 a 0 con Independiente Reynoso está muy cerca de la pelota Adolfo Becerra es el que ejecutará el tiro libre se mueve Febles en el área está llegando González el cabeceso de Delgado Marangoni Bochini Justi Reynoso ataca Independiente para Barberón puede ser está habilitado sigue Barberón Barberón gol gol de Independiente Alejandro Barberón Independiente 3 Táchira Táchira 0 la tercera oportunidad que el Táchira en menos de 4 minutos del segundo tiempo quiere jugar con la posición adelantada correctamente habilitado picó Alejandro Barberón y definió de la forma que ustedes advirtieron recién frente a Frankovic otra vez más la oportunidad para ver como Independiente en la cuarta chance que tiene en este segundo tiempo pone el partido 3 a 0 el pleito está liquidado ahora lo que hay que hacer es apostar a la goleada Frankovic que se toma la cabeza había venido a protestarle al juez de línea que está marcando el ataque de Independiente y la defensa de los venezolanos el señor Barrientos Salvo González todos los jugadores del Táchira vinieron a protestar Independiente está ganando 3 a 0 en el segundo tiempo el gol Alejandro Barberón Nieto Rizzi como es el fútbol Fernando porque el otro día estábamos esperando la goleada de Independiente frente al más débil del grupo estudiante de Mérida Independiente ganó 2 a 0 este que era el más difícil el que le disputaba una posición Independiente para ganar el grupo es el que está perdiendo cuando queda todo un tiempo 3 a 0 Reynoso aquí llega Clausen Clausen cada vez que ataca Independiente parece que la pelota va a terminar en la red y no precisamente del lado de afuera como recién le va a pegar Brito cuando llegamos a los 6 minutos del segundo tiempo Independiente 3 La Unión Tachilacero falta de Rogelio Delgado contra González Nieto Becerra sigue Becerra frente a la posición de Reynoso lo va a marcar Giusti le quita Giusti Bocini Monson Bocini sigue Bocini pica Navarro aquí está la pelota para Navarro por adentro busca Bocini en la izquierda Barberón sigue Franco Navarro la diagonal de Barberón sigue Navarro Bocini para Navarro muy buena jugada Navarro cayó lo empujaron para mí y para mí también y qué buena pelota otra vez de Ricardo Bocini para Franco Navarro él la estaba ensuciando el peruano debió tocar antes después Bocini corrigió todo y le volvió a poner la pelota elegante como para que definiera el peruano allí está la acción Adrián estamos observando para mí hay un empujón que lo desplazan a Franco Navarro y le cometen infracción el árbitro dijo que no Independiente sigue ganando 3 a 0 Navarro falta contra Navarro del stopper Arnulfo Becerra Fernando el equipo venezolano pretende adelantarse en el campo como para ver si puede acercarse a esta isla que prácticamente no intervino no solamente en el segundo tiempo sino en todo el partido Ríos jugaba para Barberón está marcando Pacheco quedó en el piso ahora Alejandro Barberón Méndez sigue Méndez marcados por Ríos Ríos que lucha quita Maldonado ataca el Táchira Becerra al piso Navarro Canal 9 Libertad televisando junto a una importante red de canales del interior del país la Copa Libertadores de América Maldonado Méndez Maldonado el toque del número 4 Becerra Navarro Nieto Méndez frente a Bochini lucha Bochini se lleva la pelota Bochini se la tocaron febles Ríos Marangoni largo para Reynoso corre Pacheco cubrió la pelota Pacheco y la juega con Frankovich y Frankovich debe esforzarse para que no haya tiro de esquina para Independiente 8 minutos 40 segundos del segundo tiempo está ganando Independiente 3 a 0 Giusti Barberón Navarro infracción ahora señalada por el juez de línea el señor Barrientos convalidó el árbitro del partido el señor Lucio González estilo libre para el Táchira con este resultado el Táchira se queda fuera de la Copa Libertadores de América ya le había pasado esto al Estudiantes de Mérida la Copa en el grupo número 1 se define el próximo domingo aquí en Avellaneda entre Independiente y Rosario Central Central tiene 8 puntos Independiente con este triunfo 7 Giusti lo tocó lo tocó esto falta y lo había hecho muy bien además Ricardo Giusti porque todos los defensores venezolanos querían jugar con la ley del offside Giusti jugó para él lo tocaron en el camino Independiente está para el cuarto en cualquier momento Marcaba Ríos Méndez Detaco Rizzi se adelanta Brito Reynoso Claudio Marangoni la tocó para Barberón está habilitado Barberón la juega para Reynoso por adentro Navarro está marcando Becerra sigue Reynoso cruzó Pacheco habrá tiro de esquina para Independiente Reynoso Delgado en Independiente se está preparando Sergio Merlini que el año pasado actuara a préstamo parte de este año también en Gimnasia Esgrima La Plata allí está Sergio Merlini el jugador más solvente que había tenido el Deportivo Táchira en el fondo es el más alto de todos el negro como el ocho el número 3 Brito y está adelantándose de esa forma está desprotegiendo el fondo del Deportivo Táchira que igual está perdiendo 3 a 0 él se quiere sumar a la mitad de la cancha ustedes lo ven por eso digo que se viene el cuarto de Independiente Brito jugó con Nieto Nieto con Méndez Méndez con Rizzi Franco Navarro recuperaba le cometían falta al jugador venezolano se va a producir la variante en Independiente en el rojo se va Ricardo Giusti los aplausos son para Ricardo Giusti entró Merlini Maldonado Méndez sigue Méndez febles Maldonado que llega Islas bien Islas Klausen Bocchini 12 minutos del segundo tiempo Barberón Nieto Nieto que gira frente a Bocchini Brito se adelanta Becerra por la izquierda aquí es Adolfo Becerra que juega con Brito otra vez y una vez más con Becerra lo cubre Merlini va para González febles con el pecho la tocaba para Maldonado Islas en el saque de arco para Independiente Merlini Navarro infracción de Arnulfo Becerra que lástima que el árbitro no da la ley de ventaja casi nunca o nunca Klausen Franco Navarro el peruano Amaga por la derecha le tocaron la pelota otra vez Franco Navarro Bocchini Klausen Ricardo Bocchini Merlini falta contra Merlini Derrici pide la pelota Claudio Marangoni también Barberón Barberón es el autor del tercer gol de Independiente vuelve a acomodar la pelota Merlini allí también está Ricardo Bocchini la barrera más atrás un poquitito más atrás allí está bien gracias acordate de Merlini lo que hizo en gimnasia Marangoni Bocchini para Merlini para Franco Navarro Reynoso que llega Frankovic había posición adelantada de los hombres de Independiente Frankovic sigue protestando allí está el tiro libre es jugada preparada por los jugadores de Independiente cuando Merlini toca están en posición adelantada los otros dos Gerardo Reynoso Néstor Klausen Monson hoy reemplazante de Villaverde en Independiente Klausen espera Barberón hay posición adelantada del hombre de Independiente Canal 9 Libertad televisando la Copa Libertadores de América Lucha Marangoni Barberón Merlini la tocó para Barberón espera Franco Navarro Barberón que le pega Frankovic y ahora tiene todas las facilidades Independiente por virtudes propias esto es importante destacarlo y también por todos los defectos que ya están comenzando a exhibir en el fondo la gente que viene desde Venezuela Reynoso jugando un poquitito más atrás Merlini un poquito más adelante Merlini cae le cometieron para mi infracción después él tocó la pelota con la mano y el árbitro lo sancionó a él Méndez Pacheco espera Febles Pacheco en el centro sale Islas la pelota la pelota es del arquero Klausen sigue Klausen Nieto Klausen se enojó con el árbitro y con el jugador venezolano Maldonado Nieto Reynoso que roba Merlini Merlini reemplazante de Giusti en el segundo tiempo Bocchini Sergio Merlini Bocchini Reynoso Delgado se abre sobre la izquierda Ríos ataca Delgado ataca Independiente Barberón para Ríos el centro de Ríos la llegada de Franco Navarro le alcanza así Merlini ya acomoda Merlini el centro Frankovic que buena la intención de Sergio Merlini de todas formas en el momento en que iba a girar es como si hubiera advertido que venía ingresando por adentro Alejandro Barberón quiso poner la pelota por encima de Emboquillado por encima del arquero Frankovic ahí la están viendo ustedes nuevamente Ricardo Bocchini Sergio Merlini ataca Merlini la jugaba para Clausen la tocó Clausen Reynoso la pisó Reynoso se va el Riojano picó Barberón sigue Reynoso le pegó cruzado gol gol de Independiente Gerardo Reynoso a los 17 minutos 30 Independiente 4 Unión Táchira 0 de una pelota que Clausen cuando estaba perdida haciendo un esfuerzo como si Independiente estuviera perdiendo de ese esfuerzo de esa actitud ganadora de Clausen y después por supuesto de la pisada de Gerardo Reynoso y una magnífica conclusión pegándole de zurda casi sin encontrar oposición en el arquero Frankovic Independiente 4 Unión Deportivo Táchira 0 tocó la pelota Clausen y se dio tiro de esquina habrá tiro de esquina para el equipo venezolano allí ven nuevamente ustedes entonces el gol de Gerardo Reynoso merecido justificado y todavía estas cifras seguramente se van a quedar cortas porque al partido le quedan un poquitito menos de 27 minutos un poquitito menos de media hora Independiente tiene mucho tiempo todavía para ampliar ingresó Tarazona Clausen que lucha el saque de arco para Independiente lo que está marcando el árbitro del partido el señor Lucio González Tarazona ingresó por Méndez en el equipo venezolano Barberón Merlini Barberón sigue Barberón muy rápido Barberón al primer palo Franco Navarro Frankovich espectacular es Frankovich ante cada salida y ahí ven ustedes nuevamente la corrida de Alejandro Barberón Franco Navarro sin detener su carrera arriesgando el físico va a embúsqueda de esa pelota por adentro venía todavía Sergio Merlini cada vez que ataca Independiente está la posibilidad latente clara concreta de gritar un nuevo gol y si Ramón sigue las tribunas observaremos la euforia de los hinchas de Independiente entusiasmadísimos por esta actuación del equipo que dirige José Omar Pastoriza Maldonado sigue atacando Maldonado Becerra que llega Clausen que lo cubre por detrás Monzón Clausen sigue Clausen le pica Merlini también Bocchini ataca Bocchini Franco Navarro Independiente busca el quinto gran jugada de Franco Navarro sigue Franco Navarro pegó en Frankovic Merlini el centro llega Barberón Bocchini que va a buscar insiste Independiente ataca Independiente Bocchini Marangoni sigue Marangoni Marangoni Frankovic Barberón gol gol de Independiente Alejandro Barberón a los 21 minutos 25 segundos Independiente 5 Tachira 0 y qué lindo es el fútbol jugado de esta forma yo sé que el equipo venezolano está dando muchas facilidades primero la gran jugada del peruano Franco Navarro Frankovic que evita el gol y después Claudio Marangoni una de las grandes figuras de este Independiente goleador para que para que concretara otra vez en el segundo tiempo la segunda Alejandro Barberón y va a haber más 5 por ahora Independiente 5 Tachira 0 Canal 9 Libertad siguiendo la Copa Libertadores de América Merlini Bochini Merlini Klausen busca Independiente el sexto el centro de Klausen la llegada de Bochini no se animó Fernando a darle de cabeza a Bochini a lo mejor lo que quiso es pararla con el pecho y entrar casi con pelota y todo dentro del arco de Frankovic Pebles le quitó la pelota Ríos hay un solo equipo en la cancha Independiente y al espectáculo le falta le falta el gol de este jugador creo que sus compañeros harán todo lo posible para que alguna vez le toque a él él siempre logra que los goles los hagan los demás Klausen ahora Reynoso Brito jugaba otra vez con la ley de la posición adelantada sigue atacando Reynoso busca Reynoso Reynoso la llegada de Franco Navarro estaba el sexto es incomprensible que no hubiera sido gol ya sea o bien por el disparo de Gerardo Reynoso como ustedes alcanzan a ver nuevamente que Reynoso que no estaba en posición adelantada cuando enfrenta a Frankovic debió haber sido gol de él de todas maneras no se puede creer que esa pelota haya pasado por ahí y no la pudiera tocar el peruano sigue Bocini infracción contra Ricardo Bocini estamos en 23 minutos 45 segundos del segundo tiempo Independiente gana 5 a 0 Bocini Franco Navarro no le alcanza a controlar Reynoso lucha Miguel González le cometió infracción González se lleva la pelota lo marca Monzón Reynoso que lucha Reynoso que la recupera hay infracción que marca el árbitro del partido de Monzón contra González el pato pastoriza adorno el profesor Kenny y Lilo Bonel Brito juega con Nieto a este se la roba Merlini y va Independiente a buscar el sexto sigue Merlini allí está Franco Navarro Navarro Frankovic el toque de Brito es increíble es increíble la cantidad de situaciones ustedes están viendo una más la enésima en el partido sobre todo en el segundo tiempo cada vez que Independiente cruza la mitad de la cancha termina con la gente de Venezuela el corazón en la garganta Franco Navarro Bocini Maldonado Maldonado Tarazona otra vez para Maldonado la jugó para González Febles Febles tiro de esquina allí están los suplentes del equipo venezolano Maldonado en el tiro de esquina Maldonado sale Islas con los puños Becerra en 26 minutos del segundo tiempo Independiente gana 5 a 0 Navarro y Reynoso en el primer tiempo Barberón dos veces y Reynoso en una oportunidad en la segunda etapa los goleadores de Independiente Barberón Franco Navarro picó Barberón va para Bocini sigue Bocini para Barberón Tarazona Febles Brito el toque para Nieto Maldonado por adentro Febles Maldonado Febles marcaba Delgado Febles otra vez la tocó Klaus Islas el grupo número uno de la Copa Libertadores de América lo decide en el próximo domingo aquí en Avellaneda Rosario Central que es el líder que tiene 8 puntos e Independiente que está segundo y tiene 7 por supuesto va a televisar Canal 9 Franco Navarro en el lateral Nieto Nieto el que lo realizaba era Maldonado Nieto el que recibía Monzón Brito Eserra espera Febles el cabezazo Rogelio Delgado Pacheco viene entrando González Monzón Maldonado que toca la pelota cuando una imagen tenemos a Monzón y a Miguel González Klausen Luis Islas Marangoni Reynoso Klausen Merlini para Barberón quita Pacheco la corre Barberón también Tarasona Tarasona la tiene para el Táchira Barberón lucha y quita Merlini Marangoni Franco Navarro ataca independiente y se la lleva Franco Navarro sigue el peruano a Chico Frankovich pegó el Franco Navarro abrazaque de arco para el equipo venezolano una nueva chance como les decíamos con Fernando Niembro cada vez que cruza la mitad de la cancha independiente la posibilidad de que el marcador se mueva que se altere y por supuesto para agregarle un gol más a independiente es cada vez más concreto Maldonado Pico González en el primer palo Islas González estaba todo anulado por posición adelantada de Miguel González este señor Juan Escobar marcaba la posición adelantada del argentino que juega para el equipo venezolano Islas juega con Marangoni Bochini ataca Bochini Pico Barberón en la izquierda Merlini allí está Merlini Merlini otro excelente pase de Bochini que bien ahí está lo que dice Fernando el excelente pase de Bochini había varios que ingresaban por adentro Barberón Franco Navarro se acercaba Reynoso sin embargo él sabía que por la izquierda venía Merlini y Merlini le pegó con comba buscando el segundo palo para evitar la mano de Francovic y poner el partido 6 a 0 a este partido le falta el gol de Bochini y el gol de Merlini que me parece que es otra de las intenciones que tienen los jugadores de Independiente Franco Navarro Claudio Marangoni Sergio Merlini ataca Merlini para Independiente sigue Merlini la tocó para Barberón Barberón hace mucho tiempo Fernando que no veo un partido en donde primero haya una superioridad tan manifiesta como la que ustedes están observando mientras en pantalla aparece el pase de Merlini esta vez para que el que defina sea Alejandro Barberón pero digo hace mucho pero mucho tiempo que no veo que cada vez que un equipo ataca tenga una situación clara de gol todas porque las últimas todas terminaron en U allí Alejandro Barberón Independiente está ganando 5 a 0 al Táchira y estamos en 31 minutos del segundo tiempo Gochini para Barberón volvía de la posición adelantada Sancionado Barberón Nieto Becerra Clausen el fantástico Clausen juega con Islas y la mejor producción de Independiente desde que le ganara a Boca por la liguilla que lo clasificó para este torneo para la Copa Libertadores de América digo desde que le ganara a Boca en cancha de Boca con ese gol agónico de Ricardo Bochini a Hugo Orlando Gatti Rizzi Reynoso lo cruzó y le cometió infracción Nieto Adolfo Becerra Clausen Arnulfo Becerra Tarazona Maldonado Febles la llegada de Maldonado también de González Clausen el tiro de esquina es para el Táchira en 32 minutos del segundo tiempo Independiente gana 5 a 0 desde la punta derecha Miguel González el argentino en el área Febles Pecerra Tarazona y también Nieto González sale Islas muy bueno lo del arquero la pide Merlini un contraataque para el Rojo la tocó para Bochini lo corre Pacheco sigue Bochini epa que falta lo dejaba en el camino con un toque el jugador de Independiente y ahora le pide disculpas Pacheco Maragoni Merlini pune la Becerra Bochini Merlini Pacheco lo que pretendió hacer Ricardo Bochini cuando Pacheco lo iba a superar en velocidad claro no le iba a robar la pelota Bochini la tocó por un costado era el paso de un torero Delgado Maragoni Maragoni para Klausen está en posición adelantada este señor Barrientos me deja muchas dudas está la zona Rizzi Arnulfo Becerra el toque de Becerra Adolfo Becerra avanza el número 5 Nieto Klausen Maragoni Tarazona Klausen Isla que bueno es tener en el equipo de uno un jugador como Néstor Klausen yo sé que los que se llevan siempre las palmas son por ejemplo este jugador y está muy bien Ricardo Bochini pero que bueno es tenerlo a Klausen Navarro Maragoni Merlini y Merlini Francovic González Delgado Pacheco González uno de los suplentes del Táchira es Samuel el número 17 Tefebles González Maldonado sigue Maldonado Ríos Ricardo Bochini la pide Barberón la lleva Barberón la pide Bochini es para Bochini aquí está entrando Bochini Bochini todos los aplausos para Ricardo Bochini qué lástima que no fue gol qué lástima que no fue gol el gol de un verdadero genio como Ricardo Bochini le pudo haber pegado de entrada enganchó hacia adentro y después la quiso empalar debió haber sido gol para que el espectáculo hoy aquí en cancha de Independiente fuera completo porque lo hacía Bochini y porque además era de esa factura el cambio en el equipo venezolano el 17 Samuel que reemplaza al lateral Becerra Brito Rizzi Brito Pacheco mal se la pidió Franco Navarro a Pacheco indirecto Brito lo está pidiendo Nieto aquí el capitán venezolano Merlini en el camino casi 37 minutos del segundo tiempo Independiente gana 5 a 0 Samuel Nieto Tarazona Monzón Brito se adelanta el Táchira Samuel Monzón Islas Franco Navarro Bochini para Franco Navarro Pacheco que lucha lo desplazaba a Franco Navarro estiro libre para Independiente Independiente gana 5 a 0 Canal 9 Libertad en la Copa Libertadores de América el próximo domingo otra vez desde aquí con la definición del grupo Barberón marca Pacheco sigue Barberón Reynoso Reynoso le pegó a Gerardo el próximo domingo aquí juegan Independiente y Rosario Central Samuel por supuesto aquí estará Canal 9 Marangoni sigue Marangoni Marangoni frente a Pacheco va para Bochini Brito Tarazona febles otra vez para Tarazona en el camino Ríos la pone otra vez dentro de la cancha Tarazona jugando para Rizzi este para Brito Miguel González Monzón Ríos Reynoso Merlini Bochini picó Merlini Merlini desde atrás tocaba la pelota el jugador Nieto habrá tiro de esquina para Independiente desde la punta derecha 39 minutos del segundo tiempo Independiente 5 Tachilacero Ricardo Bochini picó Marangoni Bochini para Franco Navarro Marangoni infracción de Franco Navarro Nieto Britos Marangoni que roba Bochini la jugada para Marangoni Maldonado Rizzi Febles por adentro González abierto a la izquierda Samuel sigue Febles Ríos Ríos juega para Merlini Merlini para el arquero Luis Islas Marangoni Merlini ataca Independiente picó Barberón Bochini Marcó Rizzi Ríos atrás el paraguayo Delgado Reynoso Clausen sigue Clausen ataca Independiente sigue Clausen por adentro Franco Navarro también Merlini el taco para Reynoso se va Reynoso espera Merlini Reynoso Bochini Merlini Bochini acompaña Marangoni sigue Bochini llega Marangoni Franco excelente la jugada una jugada espectacular casi como si no hubiera obstáculos para los jugadores de Independiente con precisión con sutileza con elegancia con una riqueza técnica en el manejo de la pelota para demostrar una vez más esta manifiesta superioridad Barberón Clausen Clausen que engancha para la derecha Clausen que se mete en el área sigue Néstor Marangoni que la deja pasar Merlini le cobró falta Merlini el árbitro del partido 41 minutos 41 minutos 41 minutos 30 segundos del segundo tiempo Independiente 5 Tachiracero Allí está nuevamente en pantalla una nueva oportunidad para Independiente que va a terminar en esa chilena de Sergio Merlini después que Marangoni se abriera de piernas en fin una más Fernando y ahora estamos ante uno de los detalles que nos hacen pensar a nosotros que la copa en este terreno debe cambiar si ahora puede volver una pelota ahí está Pastoriza con Adorno y con el profesor Kenny porque no la reponemos inmediatamente y hay que jugar solo con una pelota ahora vuelve la otra hay dos Frankovich la va a quitar allí está nuevamente la jugada de la chilena de Sergio Merlini 42 minutos 27 segundos del segundo tiempo Ríos sacaba por el lateral y Pacheco le entrega la pelota a Frankovich está ganando Independiente 5 a 0 el próximo domingo juegan aquí Independiente y Rosario Central Central es el líder del grupo número 1 de la Copa Libertadores de América con 8 unidades Independiente tiene 7 puntos el Táchira con este resultado queda fuera de toda posibilidad Independiente y Central definen el grupo el domingo y por supuesto aquí estará Canal 9 Febles está en posición adelantada Monzón Delgado Tarazona Picó Febles recibe Luis Islas Merlini sigue Merlini espera la pelota Ríos también Marangoni va para Marangoni aquí está el capitán de Independiente una de las figuras del rojo hoy Picó Barberón allí está Alejandro Barberón Ricardo Bocchini Barberón que lucha Barberón que toca Bocchini que la tiene para Independiente Merlini Merlini como viene Frankovich último minuto del partido allí está el disparo desde lejos de Sergio Merlini está buscando también la oportunidad para concretar él quiso sorprender al uruguayo Frank Kovic Maldonado Tarazona la perdió Reynoso Navarro para Reynoso pica una vez más Barberón por el medio Maldonado Miguel González sigue González Gonzón Merlini el pelotazo para Reynoso ataca Independiente Marangoni se adelanta Delgado Bocchini el toque para Merlini sigue Merlini Bocchini la pisó Bocchini otra vez sigue Bocchini le tocó para Barberón aplausos una vez más para Ricardo Bocchini Monson Marangoni Merlini Merlini la juega con Klausen la va a buscar Marangoni Samuel tocó la pelota y tiró de esquina para Independiente cuando ya estamos en 35 segundos de tiempo adicionado al reglamentario le va a pegar Néstor Klausen 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 para Ricardo Bocchini la tiene Bocchini final del partido ganó Independiente Independiente 5 Tachira 0 Tachira 0 los aplausos de un público entusiasmado para Independiente Navarro a los 33 minutos 30 del primer tiempo a los 43 10 Reynoso en el segundo tiempo a los 3 40 Barberón a los 17 30 Reynoso a los 21 30 Barberón Independiente 5 Tachira